Aquí estamos sembrando un Tractor John Deere 9560R 560HP El piloto automático John Deere Sembradora New Holland Estamos sembrando arvejas Sembradora de 70 líneas Poco más de 17 metros de anchura Consumo de combustible, estos son galones por hora Es equivalente a 40 litros por hora Gasta aproximadamente entre 3 y 4 litros por hectárea de diésel Esos son millas por hora 4.8 Esos son millas por hora Esos son millas por hora Sos son millas por hora Markez Suiz del ver Express Tuve el Giant �� renowned Tierra No Gracias por ver el video.